buenos días hermanos vamos a iniciar nuestro rezo de las laudes del día de hoy sábado 13 de noviembre estamos en la semana trigésimo segunda del tiempo ordinario decimos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza escuchemos la voz del señor y y entremos en su descanso venida clamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes venida clamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron entre los dios grande en su descanso y nos rodeó el mar porque lo hizo la tierra y son suyas las cumbres de la tierra y son suyas güey albek y son suya la fe venida clamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido Somos el rebaño que Él guía, ojalá escuchéis oír su voz Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos No endurezca el corazón, como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Me tentaron aún viendo mis obras Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos Durante cuarenta años de aquella generación Dije, es un pueblo de corazón torcido Por eso no entrarán en mi descanso Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos Señor, en esta mañana queremos entrar a tu presencia, como dice este salmo Dándote gracias y bendiciendo tu nombre, Señor Hoy te damos gracias, Padre Eterno Por tu bondad y tu misericordia Gracias, Señor, porque tú haces salir el sol para justos y pecadores Gracias, Padre, porque tú sostienes todo y todo está en tu mano, Señor Hoy queremos consagrar este día a tu presencia Queremos quedarnos en tu mano poderosa, Señor Esa mano tuya que nos sostiene, que nos levanta Esa mano tuya que nos guarda, que nos protege, Señor Padre bueno Hoy queremos caminar contigo Por eso levantamos a ti nuestra oración Por eso levantamos a ti nuestra alabanza, bendito Señor Permítenos estar contigo el día de hoy, caminar contigo Muéstranos el día de hoy tu voluntad, Señor, para que caminemos en ella Queremos escucharte Queremos verte, Señor En las cosas cotidianas de nuestra vida Permítenos tener un corazón abierto a ti Ojos abiertos a ti Oídos abiertos a ti, Señor Y que nuestras manos estén también hoy abiertas a obrar Según tú nos pidas Hoy queremos quedarnos en tu corazón, Señor Queremos consagrar nuestro día A ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo Bajo la acción del Espíritu Santo Gracias, Padre Bendito seas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la voz del Señor Y entremos en su descanso Vamos a hacer el himno Dador de luz espléndido A cuya luz serena Pasada ya la noche El día se despliega Mensajero de luz Que de luz se entellea No es del alba el lucero Eres tú Luz de veras Más brillante que el sol Todo luz y pureza Enciende nuestro pecho Alumbra el alma nuestra Ven, autor de la vida Pres de la luz paterna Sin cuya gracia el cuerpo Se sobresalta y tiembla A Cristo, Rey piadoso Y al Padre, gloria eterna Y por todos los siglos Al Espíritu sea Amén Hacemos la antífona Es bueno tocar para tu nombre Oh Altísimo Y proclamar por la mañana Tu misericordia Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Proclamar por la mañana Tu misericordia Y de noche tu fidelidad Con arpas de diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios de cítaras Tus acciones, Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras de tus manos Qué magníficas son tus obras, Señor Qué profundos tus designos El ignorante no los entiende Ni el necio se da cuenta Aunque germinen como hierba Los malvados Y florezcan los malhechores Serán destruidos para siempre Tú, en cambio, Señor Eres excelso por los siglos Porque tus enemigos, Señor Perecerán Los malhechores serán dispersados Pero a mí me das la fuerza De un búfalo Y me unges con aceite nuevo Mis ojos no temerán a mis enemigos Mis oídos escucharán su derrota El justo crecerá como una palmera Y se alzará como un cedro de Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios En la vejez Seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Que en mi roca no existe la maldad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Es bueno tocar para tu nombre O Altísimo Y proclamar por la mañana Tu misericordia Decimos la antífona siguiente Os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Os recogeré de entre las naciones Os reuniré de todos los países Y os llevaré a vuestra tierra Derramaré sobre vosotros Un agua pura Que os purificará De todas vuestras inmundicias E idolatrías Os he de purificar Y os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu Y haré que caminéis según mis preceptos Y que guardéis y cumpláis mis mandatos Habitaréis Y habitaréis en la tierra Que día vuestros padres Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré vuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Vamos a hacer el Salmo 8 Cantado Decimos la antífona De la boca de los niños de pecho Señor Has sacado una alabanza Dios de los padres Y Señor de la misericordia Que hiciste con tu palabra Todo el universo Y en tu sabiduría Has formado al hombre Para que dominase Para que dominase Con santidad en el mundo Oh, llave, Señor nuestro Que glorioso es tu nombre Por toda la tierra Oh, llave, Señor nuestro Que glorioso es tu nombre Por toda la tierra Al ver el cielo Hechura de tus dedos La luna y las estrellas Que tú has creado Que tú has creado Que es el hombre Para que de él te acuerdes Los hijos de Adán Para que de ellos cuides Oh, llave, Señor nuestro Que glorioso es tu nombre Por toda la tierra Oh, llave, Señor nuestro Que glorioso es tu nombre Por toda la tierra Apenas inferior a un Dios Tú le hiciste Lo coronaste De gloria y esplendor De las obras De las obras De tus manos, Señor Le hiciste Todo lo has puesto Tú Bajo sus pies Oh, llave, Señor nuestro Que glorioso es tu nombre Por toda la tierra Oh, llave, Señor nuestro Que glorioso es tu nombre Por toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Decimos la antífona De la boca De los niños De pecho, Señor Ha sacado Una alabanza Lectura breve Nosotros Nosotros Conforme a la promesa Del Señor Esperamos cielos nuevos Y tierra nueva En los que tienen Su morada La santidad Por eso Carísimos Mientras esperáis Estos acontecimientos Procurad con toda Diligencia Que Él Que Él Os encuentre En paz Sin mancha E irreprensibles Considerad Esta paciente Espera De nuestro Señor Como una oportunidad Para alcanzar La salud Decimos El responsorio breve Te aclamarán Te aclamarán Mis labios Señor Cuando salmó Die para ti Te aclamarán Mis labios Señor Cuando salmó Die para ti Mi lengua Recitará Tu auxilio Cuando salmó Die para ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te aclamarán Mis labios Señor Cuando salmó Die para ti Decimos La antífona Del cántico Evangelico Guía nuestros Pasios Dios de Israel Por el camino De la paz Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Guía nuestros pasos Dios de Israel Por el camino De la paz Adoremos a Dios Que por su Hijo Ha dado vida Y esperanza Al mundo Y supliquemos Le diciendo Escúchanos Señor Señor Padre de todos Tú que nos has hecho Llegar al comienzo De este día Haz que toda nuestra vida Unida a la de Cristo Sea alabanza De tu gloria Decimos Escúchanos Señor Que vivamos siempre Arraigados En la fe Esperanza Y caridad Que tú mismo Has infundido En nuestras almas Decimos Escúchanos Señor Haz que nuestros ojos Estén siempre Levantados Hacia ti Para que respondamos Con presteza A tus llamadas Decimos Escúchanos Señor Defiéndenos De los engaños Y seducciones Del mal Y presérvanos De todo pecado Decimos Escúchanos Señor Padre bueno Padre bueno En esta mañana Queremos Encomendar A tu corazón A todas las personas Que Se han Encomendado A nuestra oración A nuestros amigos Familiares Cercanos Que han Acudido A nosotros Para pedirnos Oración Tú sabes Señor Lo que Cada uno De ellos Necesita Y hoy Lo ponemos En tus Santísimas manos Decimos Escúchanos Señor Vamos a hacer Un momento De silencio Para que cada uno De nosotros Podamos ofrecer Nuestras intenciones Particulares A nuestro Padre Contentos Por sabernos Hijos de Dios Digamos A nuestro Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes Caer En tentación Y Líbranos Del mal Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Luz Esplendente Y día Sin ocaso Al volver A comenzar Un nuevo día Te pedimos Que nos Visites Con el Esplendor De tu Luz Y Disipes Así Las tinieblas De nuestros Pecados Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los Siglos De los Siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida Eterna Amén Muchas gracias Por acompañarnos En el rezo De estas Laudes Que tengan Un excelente Día Dios Les bendiga